Hace un par de días hablamos de cómo en este comienzo de los reportes trimestrales hemos estado viendo a las empresas sobrepasar expectativas y por primera vez en un par de trimestres vemos que el promedio de las empresas del S&P 500 están logrando crecer sus utilidades. Se terminó esa recesión de utilidades para esas gigantes empresas. Pero la bolsa continúa cayendo, no importa que se estén sobrepasando expectativas de analistas o que estén reportando buenos resultados o que las expectativas para el próximo trimestre sean algo buenas en estas empresas ya que cuando estás compitiendo contra lo que acaba de llegar el bono de 30 años de los Estados Unidos con un yield de 5% es difícil ver optimismo en la bolsa de valores. Y sí, nos lo decía Morgan Stanley, lo hablamos en el video anterior. Estamos hablando de que en Estados Unidos te están ofreciendo en renta fija sin hacer absolutamente nada entre el 4 y el 5% de rendimiento para los próximos años. Sin riesgo prácticamente. Ahora tienes que poner a competir eso contra lo que está sucediendo en la bolsa de valores. ¿Quieres correr el riesgo? Además de que sabemos que nosotros pensamos en lo que ha pasado el último año, los últimos dos años. Muchos inversionistas ven la bolsa de valores y piensan Si los últimos dos años la bolsa de valores no se desempeñó bien, entonces ¿por qué estaría invertido ahí? Bueno, porque tal vez en esos momentos en los que no se ha desempeñado bien es cuando ha sido una mejor oportunidad de compra. Inversionistas, aquí estoy para compartir mi opinión. Y en este video tenemos varios temas de qué hablar. Hablaremos acerca de los comentarios que Jerome Powell dio ayer, que sí ayudaron un poco a tumbar la bolsa el día de hoy y que toda la semana hemos visto una bolsa relativamente a la baja. Además hablaremos brevemente de los resultados de TSMC, esta gigante empresa que produce semiconductores. Una de las empresas más reconocidas en todo el mundo, la cual Warren Buffett tuvo en su portafolio por solo un trimestre o por menos de tres meses, ya que él vio un riesgo. Y el riesgo que él vio para TSMC no era la administración, no era el crecimiento o el negocio en el que estaban, sino un riesgo geográfico. Que la mayoría de los chips que producen o la mayoría de exposición de riesgo que tienen está centrada en Taiwán, en una isla. Por eso es que decidió vender la posición, o eso fue lo que nos expresó a nosotros como inversionistas. Diciendo que estaba muy contento con lo que ellos estaban logrando, pero decepcionado de no haber interpretado de manera correcta el riesgo desde un inicio. De haber subestimado lo que significa tener la empresa posicionada únicamente en un lugar. Pero para comenzar y antes de mencionar esos dos temas que me parecen sumamente interesantes, quiero una vez más hablar acerca de Disney y el nuevo reporte que se tiene. Sí, Disney acaba de publicar sus números provenientes específicamente del segmento de ESPN. Algo, un desglose que no habíamos visto anteriormente y un desglose que se hace gracias a que se está luchando por reestructurar la compañía. Recordemos que están constantemente buscando nuevas alianzas y también están buscando generar valor para los accionistas. ¿De qué manera? Tratando de deshacerse del segmento lineal de televisión. Con una intención completa de mantener a ESPN dentro de Disney. Claro que esto puede cambiar en cualquier momento porque ya nos lo ha dicho Bob Iger. No hay nada descartado, pero sabemos que ESPN es una de las partes más importantes que tenemos en nuestro negocio. Una de las partes en las que mayores expectativas tenemos a futuro. Y ya lo podemos entender porque de los últimos años, o de hecho el último año, la utilidad operativa que dio el segmento de ESPN a Disney fue del 19% de la utilidad operativa total que tuvo la compañía. Sí, es un segmento bastante rentable que aún, y siendo bastante rentable, ha visto sus márgenes comprimirse. De hecho, también sus ingresos. Los ingresos que tuvo los últimos 12 meses o el último año fueron 1% menores a los ingresos que tuvo un año anterior a ese. Entonces los ingresos para ESPN fueron de 13.2 mil millones de dólares. La utilidad operativa que generó fueron de 1.48 mil millones de dólares. Sí, el 19% de la utilidad operativa de Disney, como lo hemos mencionado. Algo que es bastante importante. Y ya tenemos a los primeros analistas dando evaluaciones a este segmento de ESPN, quienes lo están posicionando en un valor alrededor de los 22 mil millones de dólares. Sí, solamente el segmento de ESPN lo han estado evaluando en eso. Mientras que el total de la compañía de Disney tiene un market cap de 150 mil millones de dólares. Y con esto entendemos por qué es que Bob Iger considera a ESPN un segmento tan importante. Que una vez más, reitero, Disney es una compañía que yo tengo en mi portafolio y que se las ha estado viendo bastante difíciles estos últimos trimestres, llevando a las acciones a su punto más bajo de los últimos 10 años. Con esfuerzos de inversores activistas por ganar asientos en la mesa de consejo. Además de trayendo al antiguo CEO, haciendo esfuerzos por todos lados. Con intentos de ventas de algunos de los segmentos, con alianzas, además de con reestructuraciones, despidos de personal, reestructuración en las inversiones que están haciendo y un aumento enorme en la expectativa de inversión que se va a tener por sobre el segmento más rentable de Disney, que son los parques de diversiones. Se van a enfocar en lo que es rentable y van a dejar de invertir en lo que no es. Además de que están tratando de reestructurar toda el área creativa de la compañía y muchos inversionistas están agradeciendo eso. Pero aún y con todos estos esfuerzos que estén realizando, debemos de ser conscientes del riesgo que implica invertir en una compañía que está teniendo una situación de turnaround o de remontada, como me gusta llamarla. Y defino que para mí la situación que tiene de oportunidad y riesgo es bastante atractiva para yo mantenerme invertido e inclusive optimista de esta posición. Claro que cada quien debe hacer su propio análisis y sus propias consideraciones porque estas situaciones, claro que tienen riesgo. Ahora sí podemos pasar a hablar acerca de lo que está sucediendo con la FED. Es que Jerome Powell salió a decir los mismos comentarios que ha estado diciendo mes tras mes, que podríamos decir es monótono y aburrido, que una vez más se mantiene negativo por sobre lo que está sucediendo y que tienen que mantener las tasas más elevadas por más tiempo, aunque agregó un par de comentarios que no había dicho anteriormente que son bastante positivos. Y mencionemos primero qué es lo que nos había estado diciendo anteriormente. Son frases muy sencillas, como nos dice que pocos meses de buena información no son suficientes como para creer que las cosas ya van a continuar en la tendencia que ya van hasta ahora. Necesitan ver muchos más meses de esta información. Además de eso nos dicen que están intentando y esforzándose por llegar a ese 2%. Porque las expectativas que se están generando en el mercado de inversionistas globales, así como también de analistas y distintos economistas de distintas instituciones, han estado cambiando esa perspectiva de que tal vez la FED no vaya a llevar la inflación a el 2%, sino que el ritmo de inflación se vaya a mantener por encima de ese 2%, cercano al 2.5%, o inclusive cercano al 3%, una de las personas más sonadas que constantemente reitera esto es Bill Ackman. Sí, uno de los inversionistas más reconocidos actualmente y que más vocales ha estado frente a la situación de la FED. Mencionando también que muchos economistas nos han reiterado que ese 2% es algo arbitrario, que ese 2% se empezó como objetivo o se puso como objetivo hace más de dos décadas. Y ahí se mantuvo sin razón alguna, porque encontraron un punto cómodo. Que claro, eso de mantener comodidad para mantener los precios estables, además de un desempleo bajo, debe ser suficiente como para poder considerar el 2% como un objetivo. La duda es, ¿por qué 2% y no 2.2%? O 2.5%. Si no se ha puesto a prueba, ¿qué podría suceder o cómo se mantendría o se manejaría la economía con un 2.5% de inflación? Siempre y cuando el crecimiento económico pueda retornar a estar por encima de ese 2.5%. Esa es la cuestión que hay actualmente, pero la FED reitera y establece que el 2% continúa y continuará siendo el objetivo. Por otra parte, Jerome Powell, con su postura estricta, menciona una vez más que no cree que las tasas de interés estén demasiado altas. Inclusive podría ser que tengan que subir más. Lo que sí nos dice es que las tasas de interés elevadas son complicadas para todos, haciendo referencia a los efectos que la mayoría de personas e instituciones han estado viendo reflejados en la economía. Pero sin especificar mucho que a las personas de la clase baja se les afecta mucho más el que las tasas estén elevadas. Pero también, sabiendo nosotros como inversionistas, que la inflación afecta más en el largo plazo de lo que las tasas elevadas van a afectar en el corto plazo. Es por eso que se está haciendo esta presión en la economía en el momento actual y no esperando a que se desenvuelva como sea. Porque si quieren proteger a la población, tienen que mantener una estabilidad en los precios. El tema es que ellos, al haber impreso tanto dinero, al haber estimulado tanto la economía, generaron este tema inflacionario que de otra manera no se estaría viendo. Pero si hicieron correcto o no hicieron correcto, yo me quedo con la frase de Warren Buffett de que cree que la FED ha hecho lo mejor que ha podido con la información que ha tenido en cada momento. Y aunque Warren Buffett es bastante optimista, nos podríamos preguntar qué hubiéramos hecho nosotros cuando se tenía que cerrar la economía en 2020. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos estimulado un poco más la economía? ¿Hubiéramos visto qué pasaba y hubiéramos dejado los negocios quebrar? Yo por eso en ese tema prefiero escuchar más a Warren Buffett. Entonces, hablando de los comentarios que no nos habían dicho anteriormente, es que la información que actualmente están recibiendo los permite pensar que están teniendo éxito con sus dos objetivos. Siempre nos hablaban de controlar la inflación, controlar la inflación, pero ahora resulta que sus dos objetivos sí son los objetivos que tiene la FED, que han tenido por todo el tiempo. Simplemente que ahora que tenían que controlar la inflación, olvidaron mencionarlos o no podían mencionarlos porque la cara estricta, la cara hawkish que la FED tenía que mencionar o con la que la FED se tenía que presentar, evitaba que esto fuera un tema. Nos dicen que estos números, esta información ha estado revelando que es posible continuar manteniendo estabilidad en los precios mientras que se mantenga estabilidad en bajo desempleo. Es correcto, quieren cuidar el desempleo, no quieren que se vaya a subir demasiado. Y eso no nos lo habían dicho anteriormente. Y sí es que estos dos objetivos que Jerome Powell acaba de mencionar son las bases de la existencia de la FED. Lograr estabilidad en los precios y lograr un crecimiento económico. No controlar la inflación, sino lograr un crecimiento económico. Pero estabilidad de precios quiere decir mantener una inflación baja y también mantener un crecimiento económico. Mientras tanto, buscan que la empleabilidad continúe estando saludable. Además de esto, tiene que contradecirse un poco al decirnos que probablemente Estados Unidos se va a encontrar en un periodo económico en el que el crecimiento esté por debajo de la media, lo que una vez más deja entender esa recesión que tanto se espera y de la que tanto se ha hablado. Sí, bueno, va a haber un periodo en el que la economía de los Estados Unidos crezca por debajo de lo que había estado creciendo anteriormente. Además de que esperan que el desempleo pueda aumentar un poco más. Nos acaba de mencionar que van a cuidar el empleo. Nos acaban de mencionar que van a cuidar que no suba mucho el desempleo. Pero es muy probable que vaya a subir un poco más del nivel al que está actualmente. Lo cual también es relativamente saludable para la economía de los Estados Unidos porque históricamente estamos en un ritmo de desempleo muy bajo. Puede subir un poco más y seguiría en estándares históricos. Entonces, inversionistas, con esto podemos concluir los comentarios de Jerome Powell que vimos después de esos comentarios. La bolsa cayó un poco más. Y sí, aunque tuvo aspectos positivos, continuó con la línea de que las tasas no están demasiado altas, de que es posible que tengan que mantener las tasas más elevadas por más tiempo y de que es posible que tenga que aumentar un poco el desempleo. Pero sí dijo esos comentarios positivos de que están intentando lograr mantener un desempleo bajo mientras que esperan mantener la estabilidad en los precios que ya se ha estado logrando. Con lo cual comienzo a pensar que el discurso de la Fed irá cambiando ligeramente las próximas semanas o los próximos meses a un aspecto un poco más optimista gracias a la información que están obteniendo. Por otra parte, mencionemos a TSMC, que sé que muchos de ustedes estaban esperando mi opinión acerca de esta empresa. Pero en realidad, la empresa está haciendo todo bien. O la empresa está teniendo grandes resultados dentro de una industria que mencionaba con ASML tiene ciclicidad. Y aunque ASML no nota mucho esa ciclicidad, de hecho lo que esperan es que sus ingresos se mantengan en el mismo rango en 2024. Mientras que empresas como TSMC en estos momentos vieron sus ingresos caer a comparación del año anterior en un 15%. Teniendo ventas de 17.3 mil millones de dólares a comparación de los 16.7 mil millones de dólares que se esperaban. Entonces sí tuvo una contracción en ingresos, pero inclusive superaron expectativas. También en utilidades, con utilidad por acción de 1.29 dólares a comparación de los 1.16 dólares que se esperaban. superan expectativas de manera muy importante, tanto en ventas como en utilidades. El margen bruto sí ha colapsado bastante, o ha caído de una manera muy importante. Pasó a tener un margen bruto de 54%, lo cual es enorme, sigue siendo un margen bruto increíble. Pero tuvo 6 puntos porcentuales menos que hace un año. De 60% cayó 54%. Para muchas otras compañías esto hubiera sido fuertemente criticado, pero para TSMC, que se encuentra en una industria con ciclicidad, una industria de producción de semiconductores, esto es visto de una buena manera. Y estoy de acuerdo, han logrado desempeñarse muy bien, inclusive en lo que ASML y otras empresas de microchips mencionan como la parte débil del ciclo de la industria de semiconductores. Por otra parte, de peor manera se vieron afectados los márgenes operativos, que reitero, son márgenes operativos sumamente saludables, bastante altos, únicamente que el año pasado fueron mucho mejores. Tuvieron márgenes operativos de 42%, pero cayeron en 9 puntos porcentuales a comparación del año anterior de ese 51% en el que se encontraban. Sí, es un colapso importante, pero de igual manera es un resultado bastante saludable para una gran compañía. Que una compañía que está cotizando un PER actual de aproximadamente 16, un PER futuro de aproximadamente 15.5 veces, una compañía que aunque no recompra acciones o no recompra prácticamente acciones, sí reparten un dividendo. Y que sabemos que es una de las compañías más grandes de todo el mundo con 432 mil millones de dólares de capitalización de mercado. Y sabemos que para casi cualquier compañía que esté en el segmento de semiconductores o que utiliza semiconductores, es muy complicado no utilizar o no estar expuesto a TSMC. Gracias a la tecnología que utilizan, a la capacidad de producción que utilizan, a la calidad que tienen. Es una compañía muy bien posicionada, que podríamos mencionar. Es parte de un oligopolio, en realidad es parte de un casi monopolio en la que ellos son líderes en muchos de los segmentos. Y una compañía que hubiese pasado la prueba de inversión de uno de los inversionistas más grandes de toda la historia, o el inversionista más reconocido de toda la historia de Warren Buffett. Lo único que él mencionó que terminó por afectar su decisión de compra fue el riesgo geográfico. Y si también quieren considerar la opinión de Charlie Munger, es que estas grandes compañías de semiconductores tienen que estar reinvirtiendo constantemente enormes cantidades de capital para mantenerse a la vanguardia. Lo cual es muy capital intensive. Y él prefiere compañías que no tengan que reinvertir tanto para poder seguir a la vanguardia, para poder seguir en funcionamiento y mantenerse o defenderse frente a los competidores. Que, bueno, ¿qué competidores tan importantes podría en estos momentos tener TSMC que amenacen su mercado? No hay muchos. Prácticamente no hay ninguno que se le acerque en estos momentos. Las cosas pueden cambiar. Pero yo también creo que TSMC, además de tener una gran trayectoria, actualmente tienen un gran equipo administrativo que está haciendo las cosas bien, que están manejando una debilidad en el ciclo de semiconductores. Después de enormes crecimientos, es algo completamente entendible y de que los precios de los semiconductores se estén normalizando una vez más. Entonces, si me lo preguntan a mí, no, yo no estoy expuesto a esta empresa, yo no tengo acciones de esta compañía. Pero viendo la evaluación y viendo los resultados, me mantendría tranquilo si yo tuviera las acciones de esta compañía. Aunque claro está que uno de los aspectos que me mantiene un poco alejado de tomarla en consideración para mi portafolio, es que no entiendo en su totalidad los riesgos que esta industria o que esta compañía puede tener específicamente. Claro que el riesgo geográfico que Warren Buffett nos comenta, pero la parte que menciona Charlie Munger es la que a mí no me queda tan clara. Sí, tienes que reinvertir para mantenerte a la vanguardia. Pero, ¿qué tanto tiempo o qué tanto dinero se necesitaría para poder llegar a tener el tamaño o para poder llegar a tener la calidad y capacidad que tiene TSMC? ¿Y habrá algún competidor que pueda llegarle a los talones en los próximos años? ¿Habrá, por ejemplo, competidores que podrían quitarle cuota de mercado? Bueno, lo veremos. Sabemos que cada una de las empresas está haciendo sus propios esfuerzos. Intel, por ejemplo, está intentando invertir constantemente y han logrado tener una ligera subida en sus acciones. Pero claro está que TSMC sigue siendo una de las mejores compañías en todo el mundo, independientemente de la industria en la que se encuentra, han logrado excelentes cosas. Inversionistas, además de esto, claro está que la industria de semiconductores, según las expectativas de analistas, economistas, instituciones, va a seguir creciendo los próximos años y sé que muchos quieren estar posicionados en las mejores empresas de ese segmento. Yo actualmente no tengo exposición a esa industria, pero me parece interesante escuchar su opinión en qué empresas están invertidos ustedes. Claro está que TSMC, ASML, algunas de las compañías más sonadas y mejor manejadas en la industria de inversionistas. Ahora sí, hasta aquí. Les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.